Me imagino que te habrás dado cuenta que Dolores está recontra enamorada de ti. ¿Qué? Por aquí ronda el amor. Muy pronto estaremos los dos en la camita en pijama, como dos tortolitos enamorados. ¡Maledeta! Y también los hilos. Él está pensando en cómo chaparse a Francesca. No, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿Hacemos una tregua para unir fuerzas? ¡Que nunca paran las sorpresas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.